Hola gente, estamos en la Forja Mística de Arco del León y hoy os voy a enseñar cómo podéis subgradear estos montones de polvo incandescente y convertirlos en montón de polvo cristalino. Bueno, necesitaremos 250 montones de polvo incandescente, que costarán un oro y pico, depende de cómo es el precio. Y tenemos aquí piedras filosofales, necesitaremos 5, un montón de polvo cristalino y 5 cristales. Lo metemos aquí en la Forja y le damos a Forja. Ya veis que nos han salido 25 montones de polvo cristalino. Ahora vamos a ir aquí al bazar, vamos a ir por aquí y vamos a mirar, a ver, montón de polvo cristalino. Uy, que lo he escrito mal. A ver si me sale, ahí está. Y ya veis aquí que está 9 platas, para que comprobéis que me han salido 25 y mirad, me ha costado 2 oros. Esto, bueno, me costaría 2 oros. Y en realidad lo que he hecho ha sido gastar un oro y pico y lo demás es todo por karma. Así que ya veis que sale rentable si tenéis suerte. Obviamente os puede salir menos, pero aún así, según cómo está el precio, yo creo que sale bastante rentable hacer esto. Pues si necesitáis montones de polvo cristalino, pues ya sabéis. Esta es una buena manera, si no os gusta estar en or, farmeando y todo eso, pues ya sabéis. Pues hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.